Esta es su familia OVM Radio, desde aquí de Expolit 2018. Queremos darle la bienvenida esta mañana a una persona que viene desde la Argentina. Por favor, preséntate a nuestros espectadores y por supuesto radio oyentes. Bueno, la verdad que es una alegría grande poder estar acá, compartir con ustedes. Soy Fer Arias, desde Santiago del Estero, en Argentina. Qué bueno. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que trajiste para este Expolit? Porque tengo entendido que es tu segundo año acá en Expolit. Exactamente, así es. Es nuestro segundo año trabajando acá con nuestros amigos de Reyes Music and Events de Nueva York. Traemos el primer sencillo de nuestro segundo álbum. Qué bueno. ¿Y qué tal te fue con tu primera experiencia, digamos, de radio y con tu primer single? La verdad que fue mucho más de lo que nos esperábamos. Una experiencia que te puedo contar es de una iglesia que se contactó con nosotros, una iglesia de Brasil, que les gustó mucho una canción y nos pidieron poder traducirla para poder cantarla en sus iglesias. Y la verdad que eso nos sorprendió mucho y nos alegró el hecho de que podamos hacer bendición, no solamente para Argentina, sino también para otros lugares. Qué bello. Bueno, van a hacer bendición, por supuesto, este ministerio para todos nosotros en OVM Radio, la primera. Queremos también contarles un poquito más de lo que él hace porque también él tiene escuelas, me estás comentando. Sí, estamos trabajando con un equipo, llevando instrucción a las iglesias, sobre todo a las iglesias pequeñas que quizás están en un proceso de aprendizaje o de formación de equipos ministeriales de alabanza y de adoración. Entonces viajamos con mi esposa y con algunas otras personas que nos acompañan para brindar herramientas y poder formar el corazón y el entendimiento de las personas que están teniendo un llamado para un ministerio de alabanza. Entonces les brindamos herramientas, los proyectamos a que puedan crecer y a que puedan alcanzar el propósito para el cual el señor les llamó. Qué bueno. Bueno, queremos pedirle a Ferrey que nos dé un saludo para toda su congregación allá en la Argentina y que podamos llegar, por supuesto, con este saludo a ustedes. Ferrey, para tu congregación y a tu gente. Bueno, un saludo para toda la gente de Santiago del Estero, de la Iglesia Nueva Alianza, del profeta Ronnie Oliveira. Así que saludos para todos y, bueno, a escuchar OVM Radio, la primera. Y ahí van a estar también pudiendo escuchar nuestra música, nuestro sencillo, Como un río, que es el que presentamos hoy. Bueno, muchas gracias, Ferrey. Esto ha sido Expolit 2018. Claudia Muñoz para ustedes en OVM Radio, la primera. Gracias. 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 Gracias.